¡Suéltalo! 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 ¡Vaile! ¡Se fijan los pies! ¡Se fijan los pies a todo el mundo con las manos arriba! ¡Las manos arriba porque esto es un asalto! ¡Las manitas arriba! ¡Las manitas arriba! ¡Un asalto de música! ¡Para que bailen todos! ¡Las manitas arriba! ¡Las manitas arriba! ¡Las dos! ¡MINAS GRACIAS! ¡Las manitas arriba adiós! ¡Las manos arriba para completar el pror. ¡Las manos arriba paraigan! ¡Las manos arriba paraPRASAR! ¡Gracias! ¡Gracias!